Censura Así es amigos, censura Y no de este tipo de censura Ni de este tipo de censura Sino del peor tipo de censura de este mundo Que solo algunos colectivos les gusta hacer Hoy trataremos el tema de la censura En redes sociales Y no del tipo no safe for work Sino de eliminar cualquier tipo de comunicación De alguien con el mundo Y aunque suene como un tipo de tortura medieval Medio extraña Es lo que está pasando hoy en día Con el querido y odiado presidente Donald Trump Ahora si es que eres un latinoamericano promedio Al que le gusta repetir absolutamente Todo lo que escucha sin informarse un poco antes Por favor ve el video Y después dime todo lo que tú quieras y opinas Por favor no te quedes solo con mi opinión O con la opinión de los medios Crea la tuya propia Y si lo quieres así déjamela en los comentarios Y comparte esto con las personas que están igual O más perdidas en este tema Antes que nada un poco de contexto Donald Trump Fascista Racista Homófobo El peor presidente de los Estados Unidos Excepto que no Si nos apegamos en hechos reales Donald Trump no ha sido un buen presidente Sino uno de los mejores que haya llegado a tener pues Estados Unidos En términos generales Terminó con lo que él mismo llamaba Guerras estúpidas Renunció a su sueldo presidencial Realizó tratados con Corea del Norte Con los cuales restableció la paz En cuanto a los supuestos discursos racistas O de odio La mayoría si no es que todas las cosas que ha dicho Han sido sacadas de contexto Y para las personas de México que estén diciendo Ey pero bro ¿Cómo puedes decir eso? Él dijo que odia a los mexicanos Y pues Pues sí yo soy mexicano Para quien no lo sepa Realmente él jamás llegó a decir Nada de eso En sus discursos Siempre se refirió a inmigrantes ilegales No a nosotros los mexicanos en general Para quien no lo sepa El cruzar la frontera de manera ilegal Sigue siendo un crimen Es ilegal Y una gran cantidad de personas mueren En el intento de llegar al famoso sueño americano Así que Visto de un punto de vista objetivo El muro nos favorecía a todos Sé que esto es mucho para tu cabeza Así que analízalo lentamente Si te hace falta regresar el video Regrésalo Respira Tranquilo Busca noticias Haz lo que sea necesario Pero comprende este punto Realmente Lo que hemos estado escuchando todos Me incluyo yo Porque en mi pasado Llegué a creer Casi todo lo que se decía de este Que es Pues difamación Tras difamación Tras difamación De parte de medios estadounidenses Y desinformación Por parte de los medios latinoamericanos Ya que hoy en día El decir la verdad No es lo que vende En realidad El show Es lo que vende El crearnos un villano millonario Que odia a toda latinoamérica Es lo que vende De lo que ha pecado en mi opinión Donald Trump Porque si No es un angelito No es No todo lo que hace Es súper bueno Y súper cool Y súper chido En mi opinión Siempre es muy hablador Él es extremadamente hablador Habla mucho de más Por ejemplo Incluso antes de las elecciones Él ya se daba por vencedor Cuando al final Pues resulta que perdió Y terminó sin querer aceptar la derrota Y muchas cosas así Aunque Lo que hicieron Lo que hizo Twitter Lo que hizo Facebook Pues ya cruzó los límites Ya cruzó cualquier límite Ya no tiene ninguna justificación A mi parecer Y debería ser al parecer De todo mundo Pero no Mucha gente está Completamente feliz Festejando alegre Es lo que hacen Los medios Con tal de Poder continuar Con el show De que pues Es un gran villano Para los que aún No se hayan enterado Un grupo de manifestantes Que al parecer Estaban a favor De que Donald Trump Siguiese en la presidencia Aunque ellos no tienen Ningún tipo de poder En eso Estamos de acuerdo Ellos no iban a hacer La diferencia con ir Romper algunas cosas Al Capitolio Pues hicieron eso Se metieron al Capitolio Rompieron muchas cosas Al parecer Fue de manera violenta Falleció una persona Inocente Que no tenía Nada que ver Con esas manifestaciones Violentas Al parecer Y pues ¿Qué fue lo que Estaba haciendo Donald Trump? ¿No? ¿Qué fue lo que hizo Para que Twitter Y Facebook Decidieran cerrarle Las cuentas? Que era la cosa Tan sádica Que Donald Trump Estaba pidiéndole A sus manifestantes Pues Él estaba pidiendo Que pararan Estaba pidiendo Que regresaran A sus casas Y que si se manifestaban Lo hiciesen De manera pacífica Pues al parecer Esto no es nada Parecido a lo que Escuchaste ¿Verdad? Pues esta es la versión Real de los hechos La versión Que deberían De estar repartiendo Las noticias Por montones Aunque Aunque no Ellos lo que venden Es simplemente circo Ellos lo que te venden Es un villano Muy grande Que manda a todos A hacer las cosas Que él no se atreve a hacer Cuando en realidad Él lo que pedía Es algo pacífico Y aunque pudo haber Incitado indirectamente A una manifestación Al no aceptar su derrota Él nunca lo dijo Nunca dijo Ey vayan Rompan cosas Hagan un desorden Y mientras personas Como por ejemplo Nicolás Maduro Que pues todos saben Cómo tiene a su país Y cómo tiene a La mayoría de venezolanos Viviendo una vida Peor que el tercer mundo Obviamente Obviamente hay excepciones ¿No? Pero hoy no estamos aquí Para hablar de eso Él sigue teniendo Intactas todas sus cuentas Así es Así de justa Es la vida hoy en día Así de justo Es el progresismo Tan épico Que se vive hoy Donald Trump Ya no se puede comunicar Por otro medio Que no sea YouTube O las noticias Que pues manipulan Y sacan de contexto Cualquier cosa Que él diga Entonces eso no cuenta Como un medio de comunicación Exactamente por lo mismo Por el hermoso progresismo Las famosísimas personas progres Que hoy en día Se han puesto Más de moda que nunca Para mí esto ya Ya cruzó Cualquier límite Que podía haber La libertad de expresión Sigue siendo libertad de expresión En cualquiera de sus formas No puedes decirle a alguien Que piense exactamente igual que tú Los puedes orillar a hacerlo Si es que convences A gran parte de personas Que lo que tú piensas Está bien Y lo que los demás piensan Está mal Así como La mayoría de personas progres Hoy en día Que de seguro No saben ni en qué mundo viven Y apoyan cualquier cosa Que sea pro LGBT Pro aborto Pro feminismo Pro cualquier cosa Ellos lo apoyan Y en este caso El villano que ellos adoptaron Fue Trump Para mí esto ya no Ya no es Ni siquiera un poco gracioso No se acerca Ni siquiera A lo que es una broma Si tú me hubieses dicho Que esto iba a pasar hoy en día No te lo creo Que cierto tipo de personas Ya tengan el poder absoluto Sobre Qué es lo que tú puedes Y no puedes pensar Que las redes sociales Decidan si tienes O no tienes voz Si lo único que se escucha De ti son las cosas Que los demás dicen Las difamaciones Que los demás dicen Los crímenes Que dicen que has cometido Que no tengas posibilidad De defenderte O de dar tu versión De cualquier cosa Que hayas dicho O de cualquier error Que hayas cometido Y sin embargo Hay un montón de personas Que están súper contentas Porque le censuraron Las cuentas a Donald Trump Porque ya no puede hablar Porque Por no estar de acuerdo En lo mismo Lo hayan censurado Completamente Yo simplemente sigo perdiendo Mi fe en que Estamos mejorando Como raza humana Estamos perdiendo Cada vez más Lo que nos hace humanos Ahora simplemente Tu opinión Es la mejor opinión Tu opinión Es la opinión Que está en El punto más alto De la inteligencia humana Y tu opinión Es lo único que importa Aunque no lo creas Esto solamente Es el principio De censura Tras censura Tras censura Tras censura Tras censura Ya no va a haber Manera de libre expresión A menos que alguien Se ponga En contra de esto A menos que más personas Levanten la voz Pues nada Yo espero que tú Tú que estás viendo este video Puedas buscar Puedas informarte Puedas ver desde todos Los ángulos posibles Antes de formar una opinión Por favor No te quedes con el primer video Que veas No te quedes con mi opinión Incluso Ve a buscar más videos Acerca de este tema No apoyes completamente Una ideología u otra Crea tu propia ideología Piensa como quieres pensar No pienses como los demás Quieren que pienses Sin más que decir Solamente quiero dejar En claro Que lo que pase En la política Y cosas de Estados Unidos A mí no me afecta En lo más mínimo Yo no soy estadounidense Pero el tema de la censura Es algo que nos afecta A todos Y a todos Nos debería afectar Y todos deberíamos Estar en contra de ello Y todos deberíamos Estar haciendo de todo En Facebook Y Twitter Y hoy en día Lo que está de moda Es el progresismo Y si estás en contra De las modas Tú eres el malvado Si es que les gustó Este video Por favor Les fido Compártanlo Díganme su opinión En los comentarios Si es que piensan Que soy un imbécil Díganmelo De todos modos YouTube elimina Los comentarios Así es Aquí también Hay censura Pero esa censura Si es buena Pues eso Si es que quieren Más videos De opinión mía Ya saben Díganmelo En los comentarios La próxima semana Hay más gameplaycitos Y yo creo que Ya no opinaré De alguna cosa En un tiempecito Al menos hasta que Surja otro tema Interesante Formen su propia opinión Quédense con ese mensaje Bye Chau 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 Gracias por ver el video